Hola, soy Mayón y en este nuevo capítulo del curso de hardware para grabación de podcast os voy a hacer una demo que os va a permitir visualizar mejor lo que son los patrones polares de distintos micrófonos. Para ello vamos a emplear un programa, una aplicación Android que se llama Noise Generator, que es un generador de ruido, en este caso ruido rosa, que es un ruido que se genera en todo el espectro de la señal, pero con una potencia sonora inversamente proporcional a la frecuencia. O sea, hay más potencia sonora en los 20 que en los 20.000. Se genera una gráfica así. No hace falta entender esto. Simplemente ver el vídeo, escuchad a poder ser con cascos y vais a ver perfectamente dibujado en el aire el patrón polar de esos micrófonos. Vamos a ver el patrón polar distinto que tiene el XM1800S dinámico y el Neewer NW800 de condensador. Aparte de que uno es dinámico y otro condensador, los patrones dinámicos son distintos. Para ver los patrones dinámicos de una manera muy gráfica, vamos a utilizar un generador de ruido rosa en el teléfono, emitiéndolo por los cascos, de modo que es un ruido rosa, básicamente es un ruido que genera una potencia sónica inversamente proporcional a la frecuencia, de modo que genera una frecuencia muy sencilla para poder o muy limpia para poder escuchar las calidades de los audios. Se utiliza mucho para sonorización de salas y pruebas de micrófonos. Vamos a activar el micrófono 1800 y vamos a activar el generador de ruido rosa. Como se ve, la señal al frente es completa, pero ahora vamos a ver el patrón polar. Vemos que los cascos tienen que estar muy cerca para que se escuche. En el lateral prácticamente no se escucha nada. Y por detrás casi tampoco. Casi podemos ver cómo se genera el patrón polar. Ahora vamos a verlo para el newer, que tiene un patrón casi de 8, aunque por detrás recibe menos. Vamos a verlo. Como hemos visto, de entrada la distancia a la que capta el sonido rosa es muy superior y luego básicamente el sonido decae por los laterales y vuelve a crecer por atrás aunque no en tanta medida digamos que la forma sería como un 8 pero ligeramente caído hacia adelante por arriba también recibe algo estas son las diferencias y hemos visto muy gráficamente los patrones polares de ambos micrófonos y hasta aquí el programa de hoy espero que os haya parecido interesante adiós